Historias en el Sur Don Luis Navarro A quien los invito a conocer Veamos Don Luis ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarlo Don Luis Y que nos pueda recibir aquí en el taller Orfeo Todo un clásico además de nuestra ciudad ¿No? Así dicen Sí pues Queremos conocer un luthier Y queremos conocer este taller Me parece positivo ¿Nos invita? Lógico que sí Muy bien Don Luis nos va a conocer entonces Don Luis Navarro Gutiérrez El luthier de la Araucanía En este taller Orfeo Vamos a conocerlo Bueno este es un taller de lutería De lutería El concepto de luthier Es quien trabaja instrumentos de cuerda de pulsación Se llama ¿Y cómo funciona eso? Mire cada A medida que pasan los años Este concepto de la lutería Yo lo voy ampliando Primero partí Y cuando comencé Este trabajo Hace unos Ya Unos 25 30 años Diciendo que era Era la técnica De construir instrumentos musicales Después cuando lo estudié Después cuando lo estudié Encontré que también era ciencia Después cuando trabajaba También encontré que era un arte Entonces Con eso me fui quedando por muchos años De que es una técnica La ciencia Y el arte de hacer instrumentos musicales Pero si usted me pregunta Pero si usted me pregunta en la actualidad A los años que tengo Y a los años trabajando Como esto ha sido también Un camino de desarrollo personal Ha pasado a constituir Que es una técnica Un arte Y también Una ciencia Pero además de eso Una filosofía Una filosofía Una filosofía Porque me ha servido Como un instrumento De desarrollo Personal Entonces en esa etapa estamos Y como llega Como llega esto Luis Como se llega por ejemplo A estudiar esto Que usted ya lo define Como un arte Además de ciencia Mire Hay cosas básicas Imposible De ser un luthier Si no tiene conocimientos De matemáticas Si no tiene conocimientos De música Si no tiene conocimientos De dibujo técnico Por ejemplo Bien Bien definido Se combina muchas disciplinas Si Tiene que tener condiciones manuales Y si no las tiene Tiene que crearlas Uno tiene manos Que se yo Pero no las tiene Nunca conectadas Con su cerebro Entonces usted recibe Algo básico Y a medida Va trabajando Va conectando Sus manos A su cerebro Ya Pero avanza el tiempo Cierto Y esto también Tiene que ir conectado A su emoción Entonces ahí es donde Se transforma En 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 una filosofía En un camino De desarrollo Usted Cuando Cuando usted Trabaja en esto Tiene que conectar Se por completo Ahí se transforma En un luthier La persona Puede ser un fabricante Puede ser un Un constructor De instrumentos Puede ser Pero llega un punto En que esto Se hace ilimitado Como aprende Como le enseña Todos los días Se aprende algo nuevo Todo es distinto Bueno Y usted debe llevar Me imagino Un registro De lo que sabe Hasta donde han llegado Sus instrumentos A lo mejor Estar en un escenario Importante O en las manos De un músico Importante ¿Qué nos puede contar De eso? En todas partes Sí En todas partes He tenido instrumentos Tocando en el Festival De Viña He tenido tocando Instrumentos En Estados Unidos Han pasado turistas Que son de Indonesia Por ejemplo Se han llevado Una guitarra Orfeo Tengo en todas partes Del mundo ¿Ya? Pero No me quiebra la cabeza Eso No No Porque yo Nací en Temuco Y me interesa Que ya Se han producido Como Tres mil guitarras En Temuco Tres mil Ya En esta región Sí Entonces Lo que Lo que siempre He estado al servicio De la gente Yo tengo clientes De todas partes De Son tales casos Los lutieres Que vienen Desde la cordillera Muy a la cordillera Incluso desde el lado argentino Sí Porque es bastante escaso Aquí en la región Hay alguien más Usted es el lutier de la Araucanía Mire En este momento Sí El lutier de la Araucanía Pero Le digo yo Que eso No 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 me da Las atribuciones Para decir Que yo soy el único No Yo tengo Lo único que puedo hacer Es mi grado de comprensión Con lo que hago Sí ¿Ya? Ahí soy único Ahí me transformo En un lutier Pero Tengo He dejado buenas Semillas No olvides Y estas guitarras Orfeo Que ya van cerca de 3.000 No es lo único Que se hace en este taller También hay otros instrumentos De cuerda Pero Centrémonos en la guitarra Para que Yo sé que es complejo Es un trabajo Que debe durar bastante Pero ¿Cómo es el proceso Para llegar a tener Una guitarra Finalmente terminada? Una guitarra Siempre se va a demorar De acuerdo a las dificultades Que uno tenga Siempre va Si uno tiene Le mandan a hacer un instrumento Uno sabe la calidad En la cual va a construir O sea Si esta guitarra Es para un músico selecto Por ejemplo Desde luego que dedico Más tiempo Más tiempo Y más calidad Del tiempo también Aquí no me voy a meter A trabajar Si una guitarra Que me exigen Que sea de buen sonido Yo no me voy a meter Con rabia A trabajar en esto Se traspasa Claro Se traspasa Es como cuando usted Quiere hacer Las mujeres saben mucho De esto Cuando quieren hacer Una mayonesa De repente Nunca les da punto ¿Cierto? Aquí pasa lo mismo Mire Me tocó El año pasado De estar muy Muy enfrentado A la muerte Muy enfermo Eso me llevó A decir Bueno ¿Qué es lo que voy a dejar? Estas herramientas Que se yo Todas estas cosas Que muchas son inventos míos Entonces Empecé a pensar Bueno ¿A quién dejo esto? Esta herramienta Ustedes En un año más Están todas oxidadas No tienen ningún sentido Estos bancos de trabajo No tienen ninguna fuerza Ninguna luz Este taller No tiene nada Entonces era necesario Entregar Y es un hijo Que ahora está aprendiendo El arte Para seguir con esto Tengo un trabajador Francisco Que también Y conversamos Discutimos las cosas Y aprendemos mutuamente Este arte es escaso Pero nunca va a desaparecer Fíjese Siempre 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 va a haber alguien Que lo va a recibir Don Luis Usted ha sido feliz aquí En todos estos años Hoy día me preguntaba Hoy día justamente Me preguntaba ¿Me voy a levantar A un día Que se yo Qué pena Que llevo este día Tan helado? No Yo me levanto A ver ¿Qué me prepara El día de hoy? Y en la medida Haga eso Claro que soy feliz Pues no voy a ser feliz Me siento tan Me siento sabio Me siento que yo puedo Entregarle a la gente algo Y eso me hace feliz Me hace conforme Conmigo mismo Hay que preguntarse En todo ¿Para qué? Y finalmente Ese para qué Tiene solo una respuesta Buscar ser feliz Simplemente Es lógico Y no quedarse entrampado Ahí en el vehículo En esa búsqueda De la felicidad No quiere decir Que yo ande todos los días Peluciente lleno de risas Y también tengo mis penas Pero trato Esas penas De luchar con ellas De batallar con ellas Y que no sean Defectos de mi vida Sino que sean Solo dificultades Y las dificultades De la vida Jamás se van a terminar Uno cree Que viene a la vida Porque hay que tener Un auto bueno Una casa buena Hijo Familia Todo Y eso es muy poco Es muy poco Tiene que venir Al mundo Porque tiene un espíritu Y tiene la misión De encontrarse Con ese espíritu En otras personas Le dicen Encontrarse con Dios Y Dios No solamente Está en las religiones Está en la vida diaria Está aquí En este taller Y si me encuentro Con Dios Todos los días Un ratito Yo soy feliz Es fantástico Ver la claridad Además Y la modestia Que tiene también Don Luis Él dice Ya no soy Un filósofo Pero claramente En su mensaje Hay cosas muy valiosas Que hoy hemos querido Compartir con ustedes En esta conversación Y en este recorrido Que estamos haciendo Por nuestra ciudad Conociendo Como lo hemos dicho En todos los encuentros A personas que tienen Características especiales Que lo hacen especial En este caso Don Luis Que hace especial también Este taller Que es más de la materialidad Que hoy hemos conocido Más de las guitarras Que son los productos De Orfeo Sino que tiene que ver Con la energía Que se va en cada uno De esos instrumentos Don Luis Muchas gracias Por permitirnos Conocer su taller Pero sobre todo Por conocerlo Gracias Un saludo preferido Al terminar Para la gente De Demuco La gente De mi barrio Uno cuando Este barrio Llega una persona Por ejemplo A vivir A producir música Empieza a cambiar Las cosas Este barrio Era bien difícil Pero si nosotros Miramos al alrededor Cuanto ha cambiado Por todos lados Hay iglesias Fíjese Lo que más han salido Han sido los depósitos De vino Y se han transformado En iglesias Al frente hay una iglesia Al lado acá hay una iglesia En la esquina hay una iglesia Y la gente empieza a cambiar Cambia el barrio Cuando cambia el hombre En todas partes Entonces Si alguien Coge estas palabras Y las usa Para cambiar su vida En alguna medida Que tenga una inquietud Siquiera Está haciendo Lo que tiene que hacer Todo ser humano Eso es lo que hay que compartir Yo les agradezco En realidad Y la posibilidad De decir cosas Ya que no salgo Tanto a la calle El agradecimiento De nosotros Y gran conversación Hoy día Aquí en el taller Orfeo Nos encontramos Historias en el sur Tanto a la calle El agradecimiento